La Secretaría de Salud de Michoacán informó que con el objetivo de focalizar las acciones en cada uno de los 13 polígonos con más casos de COVID-19 en Morelia, autoridades estatales y locales acordaron la creación de comités de salud en cada uno de los sectores. Lo anterior durante la reunión en subsecuentes a la instalación del Comité Municipal de Salud de Morelia el pasado 9 de julio, en las que se determinó que cada equipo de trabajo sanitario estará conformado por encargados del orden de las colonias, personal jurisdiccional y municipal, así como un representante de los siguientes sectores, comercio, iglesias, transporte, educación y seguridad pública. La conformación de los comités inició este lunes 20 y deberán estar listos el próximo 31 de julio para iniciar el trabajo conjunto para identificar los espacios de riesgo para la transmisión del COVID-19. La tarea de Identificación, Descripción y Ubicación Geográfica de Espacios de Riesgo se realizará dentro de los primeros tres días hábiles posteriores a la conformación de cada comité local de salud, debiendo entregar los resultados al grupo operativo del Comité Municipal de Salud al cuarto día hábil. Estas acciones encabezadas por la Secretaría de Salud buscan romper la cadena de contagios en la capital michoacana y con esto proteger la vida y la salud de la población. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.